La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos encender el fuego del amor de Dios en tu vida. Hoy celebramos en la iglesia el día del evangelista San Lucas, aquel que nos regaló ese evangelio tan hermoso sobre las obras de misericordia del Señor. No podemos pensar que San Lucas haya sido una persona de mal genio. Nos habló tanto de la misericordia del Señor que nos deja entrever de lo que estaba enamorado, de su misericordia, la misericordia divina. Cada vez que celebramos a uno de los apóstoles o evangelistas de la iglesia, la palabra nos invita a levantar nuestros ojos hacia los campos cubiertos de mies y a pedir al dueño que envíe más trabajadores, más obreros a su viña. Hoy, quizás más que nunca, necesitamos más hombres y mujeres que con generosidad entreguen toda su vida a la construcción del reino. Necesitamos más sacerdotes, religiosos, religiosas. Necesitamos más laicos comprometidos, más servidores de la iglesia. Hoy, de manera particular, al celebrar al evangelista San Lucas, la iglesia necesita muchos y santos evangelizadores que con su predicación y con el testimonio de su vida sean un instrumento de Dios, como lo fue San Lucas, para que el mundo conozca el amor de Dios. ¿Cómo puede conocer el mundo el amor de Dios? A través de nosotros, a través de ti y de mí. Pero no solamente necesita de la generosidad de los llamados a ser apóstoles, sino también de aquellos que hacen posible la acción de los enviados. El texto nos dice que el apóstol vive de la generosidad del pueblo, así que no tiene que llevar ni alforja, ni sandalias, ni dos túnicas, sino que, a través de estas dos acciones, la predicación y la ayuda a los predicadores, el reino de los cielos se puede extender. Atendamos, entonces, a cada uno de los que Dios nos ha pedido que sean enviados y que nos ha llamado a la predicación, a sostener la obra. Seamos generosos. ¿Cómo un sacerdote va a poder ir a las aldeas si no tiene un medio en el cual llegar? ¿Cómo un sacerdote va a visitar a un enfermo si nadie le dice dónde están los enfermos? ¿Cómo ustedes y yo vamos a acercar el reino de Dios si no tenemos a quien nos escuche? Agradecemos hoy a Radio Natividad, que como San Lucas, nos comunica el Evangelio a cada uno de los rincones de todas estas ondas gercianas, de todas estas ondas de emisión de la radio. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!